Gracias a todos los que habéis venido hasta aquí. Y gracias Gretel por no venir, porque así Ángel y yo podemos ir a Costa Rica a llevarte el premio. Bueno, habrá que decir, si estás escuchando, que pagas tú, pero bueno, yo creo que merece la pena. Indicar para quien no lo sepa que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está formada por más de mil entidades de todo el mundo que, como bien ha dicho Gretel, están en territorios pequeños, territorios grandes, son administraciones públicas, son entidades privadas, son asociaciones ecologistas muy pequeñas, asociaciones culturales, que en definitiva trabajan, trabajamos todas por preservar, como ha dicho antes Carlos, un medioambiente sano, no solo para esa biodiversidad de los seres vivos que nos acompañan en este planeta, sino para nosotros mismos. Y que desde aquí, desde el Comité Español de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y desde Cataluña, hay muchas entidades trabajando en este territorio. La propia Generalitat forma parte de la UICN, la Fundación Cataluña La Pedrera, de PANA, que es una entidad histórica de Cataluña, el Centro de Recuperación de Animales Marinos, el Zoo de Barcelona o nuestros anfitriones Mare Tierra, son entidades que llevan años y años trabajando en el terruño, persona a persona, para convencernos de que otra forma de vivir es posible. Así que hoy os agradecemos muchísimo este premio como UICN, queremos daros las gracias por cuidar el planeta, entre todos lo podemos conseguir y, como dicen en Costa Rica, pura vida. Gracias.